¿Qué hay? Jugo Baloneros, bienvenidos a este gameplay de la Liga BBVA de España. El derbi colchonero entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así es, señoras y señores. Este fin de semana la lucha por el liderato. Aquí viene Juan Pran con la primera. Juan Pran buscará el centro. La baja aquí Diego Costa. Diego Costa recorta a Diego Costa. El 3-2 era imposible. Era imposible pasar por ahí. Y ahora viene Angelito Di María. Angelito. Se la trataba de quitar Mario Soares. Y aquí viene Benzema. Benzema. Ya, oh no. Godin la intentaba robar. No puede. Benzema. La barrida muy bien de Mario Soares. Y ahora sale ya el Atlético de Madrid con tranquilidad. Y yo puedo hablar con tranquilidad. Con tranquilidad. Así que metámonos ya al partido. Porque aquí le intentaba Xabi Alonso. Uy, 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 uy. Ahí se equivocaba, se equivocaba. Mario Soares se equivocaba en la roba. Di María Benzema. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid. En la salida se equivocó el Atlético. Y Karim Benzema. Puso ya el 1-0 para los merengues. Señoras y señores. El partido prendidito. Prendidito. La gente del Atlético de Madrid se trata de prender para alentar a su equipo. Pero no puede. No puede llegar al otro arco. El Atlético de Madrid. Esa es la preocupación fuera de lugar. Fuera de lugar clarísimo. No te emociones, Luquita. No te emociones, Luquita. Y no era fuera de lugar. Pero a mí me vale madres. Lo marcaron. Y se jode el Real Madrid. Aquí viene. Esta es otra oportunidad. Aquí el Guaje. El Guaje la toca muy bien para Felipe Luis. Esta puede ser Felipe Luis. El centro. El centro para Diego Costa. Diego Costa. El cabezazo. ¡Remate! ¡Gol! El Atlético de Madrid. Diego. 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 Costa. Pon el empate para los colchoneros. En un centro ni mandado a hacer para Diego Costa. Que la remató con las tepaluanas. O no sé con qué. Pero terminó por meter el empate. Aquí vemos la repetición. Y fue con la pierna izquierda. Ya lo vi. Muy bien. Fue con la pierna izquierda. Y el clásico. El Herbi colchonero. Ya se puso uno a uno. No llegaba el Atlético de Madrid. Pero pim, pum, pim, pam. Y la primera llegada es gol. Es gol del empate. El semáforo para Cristiano. Cristiano que ha estado desaparecido. Ha estado desaparecido de este partido. Y así va a estar el domingo. Yo lo vaticino. ¡Pero hay Humberto! ¡Ay! ¡El disparo Cristiano! ¡Cortuá! ¡Cortuá me calla! ¡Cortuá me salva más bien! Porque yo andaba diciendo que Cristiano iba a estar desaparecido. Y casi clava el segundo. Aquí viene Luquita. Luquita para Cristiano. ¡Otra vez! ¡Cortuá! ¡Cortuá! ¡Ya saca la carajo! ¡Ya saca la carajo! ¡Ya viene Luquita! ¡Cortuá! ¡Cortuá el monumento a Cortuá! ¡Por favor! ¡Dios santo! ¡Las que acaba de salvar Cortuá! ¡Increíble! Y es tiro de esquina. Al final de la primera mitad. Aquí viene Di María. Viene el centro. El centro. El centro. El centro. El remate. Se va a Cortuá. ¡Cortuá! ¡Cortuá! ¡Por favor! Que se acabe la primera mitad. Se acaba la primera mitad. Señoras y señores. Ya estamos para la segunda mitad. En un gran partido. El derbi madrileño. Uno a uno por el momento. Y Arbeloa dice. ¡Vámonos! ¡Vámonos tranquilos! Que ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Pero bueno. Mientras tanto. Aquí viene ahora el Atlético de Madrid. Arda Turán. Toca para Filipe. Filipe Luis. La estrella del Atlético de Madrid. Hasta el momento. Porque ese centro que le puso a Diego Costa. Era tres cuartos de gol. Aquí viene Arda. Arda para la estrella del equipo. No Filipe. Ya no eres la estrella. No Filipe. Ya no eres la estrella. Luquita para Arbeloa. Arbeloa para Isra Ramendi. Y Isra Ramendi en el medio campo. Tiene campo abierto para poder hacer el disparo. Pero la barrida fue buena. Recuperó el balón. Y Isra Ramendi. Y Isra Ramendi. Y Isra Ramendi. Y Isra Ramendi. Se tragó a Maradona. Y Isra Ramendi. La barrida salvadora. Porque Isra Ramendi se había tragado a Maradona. Tenía que haber sido por arriba. Y Isra Ramendi. Toca. De Taquito para Luquita. Luquita para Cristiano. Cristiano por la banda de la izquierda. Cristiano. Oh Cristiano. Cristiano. Cristiano para Luquita. Luquita. La barrida. La barrida. La recupera el Atlético. La recupera. Pero aquí la pierde en la salida. Aquí Marcelo. 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 Cristiano. Cristiano. Gol. De Cristiano Ronaldo. Te odio Cristiano. ¿Por qué me haces esto al final del partido Cristiano? Media vuelta y gol. ¿Ya para qué los cambios? ¿Ya para qué los cambios? Si estamos en el minuto 90. Está Jesús me ampare por lo que acaba de suceder. Diego Costa. Toca para David. Era Diego Costa para Diego. Diego el brasileño que trata de hacer algo pero no puede. Aquí Gaby. Tranquilidad Gaby. Tranquilidad. Ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron lo que le pedía a Gaby y lo que hizo. Isra Ramendi. Toca para Cristiano. Cristiano. La roba muy bien aquí. Ay Jesús. Ay Jesús. Se acabó el partido señoras y señores. El derbi madrileño terminará. Dos a uno a favor del Real Madrid. Y sí a Bucheos para el Atlético que dejó de escapar una oportunidad de oro. Muchas gracias si llegaron hasta esta parte del video Juego Baloneros. No olviden darle like al video si es que les gustó. Y compartirlo en sus redes sociales para que todo el mundo se entere de cómo quedará este derbi madrileño. Y también no olviden suscribirse al canal. Para que estén al pendiente de todos los videos que subimos. Todas las cosas hermosas que se hacen en este canal. Y sin más por el momento. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!